Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, continuando con la temática vintage, os traigo un biomo para nuestros pendientes. Súper dulce, súper romántico, súper antiguo, para hacer conjunto con el espejo que os traje la semana pasada y con algo que va a venir muy pronto. ¿Hay curiosidad? Pues vamos a ello. Tenemos dos opciones para hacer este proyecto. Con cartón reciclado, tipo este, que es de leche, para el que necesitaremos 12 cartones, porque es más fino. Y si utilizamos cartón gris, necesitaremos 6 de una medida de 22 de alto por 15 de ancho. Vale, en mi caso voy a utilizar mitad y mitad, así que necesitaré 6 de cartón blandito y 3 de cartón gris. Lo primero que haremos será marcar todo el contorno a unos 2 centímetros hacia adentro y vaciaremos ese cartón. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta ocasión voy a usar papeles de distintas colecciones. Luego os pondré en la caja de descripción cuáles he utilizado. Ahora forraremos cada uno de los marcos. Por fuera los dejaré al canto, pero por dentro sí que los voy a forrar, para que quede más limpio. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a endurecer el encaje en una mezcla de agua y cola a partes iguales, luego lo extenderé sobre este plástico que no sirve para nada, untado con un poquito de jabón para facilitarla después quitarlo. Gracias por ver el video. Ahora mientras se seca, que no sé cuánto tiempo necesitará, voy a terminar de hacer el resto de los marcos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya tengo todos los marcos forrados, ¿vale? Y también tengo listo el encaje, ¿vale? Que no queda muy muy duro, pero al menos queda bastante resistente, ¿vale? Si hubiéramos querido más fuerte, más duro, pues más cola y menos agua, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a pegar en el que va delante. El encaje tiene como dos texturas. Una que es el revés, que queda más liso, aparte la cola está debajo, y luego este que lleva el reborde. Lleva como marcado el contorno de la flor, entonces esta partida hacia adelante, con lo cual lo tendremos que pegar así. Yo lo voy a pegar con silicona fría y a esperar que se seque, ¿vale? Ahora ya no se va a dar de sí, porque ya lleva el pegamento, con lo cual va a quedar bien. Y para decorar la parte superior de cada uno de los cuadros, voy a utilizar estos troqueles. Este será en el central y este de aquí en los laterales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, si yo lo pusiera ahora, me quedaría lo blanco por fuera. Hay que darle la vuelta para la parte de detrás. Entonces, en vez de troquelarlo así, para que marque así, lo haremos al revés. Gracias por ver el video. 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 Ahora lijaremos y entintaremos las tres piezas. Antes las cortaremos a la altura que queremos para que adornen el superior de los marcos. Y luego los pegaremos por arriba cuando estén juntos con la parte de detrás. Además pondremos unas cintas entre marco y marco para que puedan colocarse de pie. ¡Gracias! 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 Para arreglar estos dos que me he equivocado al pegar los papeles, ¿vale? Pues voy a pegarlos aquí, en el borde superior. No, este es el borde superior. Este. Este es el borde superior. Este. A veces, arreglando arreglamos, metemos las patitas. Entonces, aquí no sé si lo podéis ver, pues intentando nivelarlo un poco, pues me he comido pues como medio centímetro o unos tres milímetros del marco central. Entonces, en el scrap todo se puede arreglar, así que voy a enseñaros cómo voy a arreglarlo. Otra opción que podéis utilizar vosotros, y vosotras cuando hagáis el proyecto, es cortar. Esto tiene 15 centímetros, bueno, 14 y medio. Podéis meter en la Big Shot un cartón de 15 centímetros, que es lo que tiene este ancho, y hacerlo de, o sea, de continuo meter esta pieza, y luego de un largo de 22 más esta cantidad. Luego os haré una demostración por si queréis hacerlo más sencillo. Ahora vamos a arreglar esto. Vale, lo que os comentaba, este es un cartón de 27 centímetros de alto por 15 de ancho, ¿vale? Entonces, el troquel de las mariposas tiene un ancho de 14 centímetros. Por tanto, en la Big Shot tendremos que centrarlo. Pondremos el cartón. Vale. ¡Uf! Mejor de cara. A ver... Vale. Así podríamos tener nuestra red. La pieza central de delante y de detrás, pues de un solo tirón. Lo que os comentaba, metesle el abiso en todo el trozo, y como el troquel es abierto por debajo, pues no cortaría por aquí. Entonces, tendríamos esta pieza, que qué mona queda. Vale. Expectación terminada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer una base para nuestro biombo. No es necesario, pero yo creo que queda muy bien y además nos puede servir para colocar anillos y otras cositas delante y detrás. Lo vais a ver ahora. Con un cartón gris de 30,4 x 30,4 haremos las siguientes divisiones. A 16,5, a 4,5, a 4,5 y nos quedará una franja de 5 de la que cortaremos 16,5. Y necesitaremos otra más de 16,5, que es para tapar los cuatro lados de nuestra base. Este de 5 centímetros también tiene que medir 4,5, así que le quitaremos ese medio centímetro. Si queremos, forraremos la parte de abajo con un poco de cartulina marrón. Vale, no voy a usar papel decorado porque es la parte inferior y a no ser que lo pongas en una balda, por ejemplo, de cristal, pues no hace falta que se vaya forrado. Pero queda mejor terminado. Ahora forraremos todas las piezas por ambos lados, ¿vale? Se puede hacer así y así queda este canto tapado o se puede hacer que se vea el cartón, que es lo que voy a hacer yo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, chicos y hasta aquí. Y este tutorial tan sencillo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.